A mí me ha llamado la atención que ninguno de los tres imputados o señalados hayan negado que esa sea su firma o que hayan recibido o no esos dineros. La supuesta entrega de miles de dólares por debajo de la mesa a funcionarios de la administración SACA debe investigarse, dice el secretario de comunicaciones de la presidencia. Llama a la fiscalía para que intervenga ante la presunción del cometimiento de un delito. Tras la supuesta entrega de sobresueldos al ex ministro de turismo Luis Cardenal, el ex director de la Policía Nacional Civil Rodrigo Ávila y Margarita de Escobar, quien fugió como viceministra para salvadoreños en el exterior y quien según los documentos filtrados, esta última habría recibido hasta 420 mil dólares en el quinquenio. Urgente la actuación del fiscal general de la república. Para establecer la veracidad, por ejemplo, es necesario establecer si la firma que aparece en esos documentos que circulan en internet es o no la firma de las personas que se aluden en esos procesos. El dinero presuntamente entregado a los exfuncionarios del gobierno de SACA habría provenido de la partida secreta de casa presidencial, misma que fue declarada inconstitucional en 2010 por la sala. Según el secretario de Transparencia y Anticorrupción, no hay registro de la partida reservada de gobiernos anteriores. Estos recibos de pago, a mí me es imposible verificar si son ciertos o no son ciertos. Lo que sí puedo decir es que el primer punto es que cada persona debe aclarar su vulnerabilidad. La primera administración donde se destapó la entrega de sobresueldos fue la del expresidente Mauricio Funes. La exministra de Salud María Isabel Rodríguez y el exfiscal general Luis Martínez reconocieron haber recibido dinero adicional a sus salarios. Paradójicamente Funes, quien es investigado por los delitos de corrupción y asilado en Nicaragua por la misma razón, también llama a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia para abrir una investigación en contra de los señalados, quienes se defienden asegurando que el exmandatario trata de desviar la atención. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.